Se recupera el zaguero, habrá lateral, que va a ser Pedro Milans, 37. Período inicial con marcador en blanco y dos penales cerrados, uno para cada lado. Este es Sport 890 por Uruguay y el Mundo. Va a sacar la pelota el lateral Milans. Ahí va a devolver el balón, atrás pide Menoce. Está Sebastián Rodríguez en el vértice del área. Algo descuidado, la pelota va para la Quintana. La Quintana toca para Milans. Milans levanta el centro. Va a ir a buscarla Valdez. Trata de sacar nueve, tiró Mechenko. ¡Penal! Penal, 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 penal para Peñarol. Cuando fue a rechazar Novik, se llevó puesta la joya Abel Hernández. ¡Ay, penal para Peñarol Martín! Novik nunca vio que venía Abel Hernández. Y le tira la patada a la pelota y se mueve antes a Hernández y pega a Abel. La falta para mí es indiscutible. Todo esto se da, repito, con un jugador que quiere reventar la pelota pensando que ningún futbolista de Peñarol se iba a meter en el camino. Va a pegarle la joya Abel Hernández. 38. Ahí va a tomar carrera la joya contra Santiago Silva, que ya la atajó uno a Matías Arezzo. Arco de la Welfi. Prepara la joya. Va a llegar Abel Hernández. 0 a 0. Lo quiere destrabar de penal Peñarol. Cuida a Abel Hernández. La posición del arquero. Ahí va a venir el disparo. Llegará Peñarol. Será el primero de Peñarol. Va a pegarle la joya Abel Hernández. Dará la orden Leodana. Tercer penal de la noche. Para Peñarol el segundo de esta jornada. Será el primero que entra. Abel llegó. Tirota por el arquero. Abel, gol. 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 ¡Vamos! ¡Gol! 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 Despeñaron la joya. La joya Abel Hernández. Otro penal mal tirado. Salvaba otra vez el arquero Santiago Silva, pero no la pudo aguantar. En el rebote llegaba Abel para beberse los vientos. Se atacó al fondo de la red la joya Abel Hernández. Muy cerca del doradillo del primer tiempo. A los 39 pone la apertura para Peñarol. Peñarol 1, Boston 0. La joya Abel Hernández. Emocionado y todo celebra Abel Hernández. Un penal que otra vez lo tuvo a Santiago Silva como protagonista. La ataja tirándose hacia su derecha. El rebote el único que lo ataca. Y aparte estaba mucho más cerca que cualquier otro Sabel Hernández para definir a Isi. Más solo, más cerca con pierna izquierda. Lo que es el fútbol. Lo pateó muy mal Abel Hernández. Muy centralizado. Pero claro, el arquero, el rebote con los brazos. Le pega la pierna y vuelve hacia Abel Hernández. Que tuvo ahí sí la posibilidad de atropellar. Y poner el 1 a 0 en este partido muy curioso. Donde no invocan los penales. Golazo de Cololó. Sport 890 ¿Qué te gusta? Vamosreichen. Aqui estoy ahi. Sata. Losata. Sí. El. Edén. En evidencia. Se. IL. El. Gracias.